Agosto, mes del corazón. A lo largo del país y en Aconcagua se organizan distintas actividades para conmemorar tan importante fecha y difundir la importancia que tiene la prevención por sobre los tratamientos curativos. Trabajo de educación, promoción y actividad física son parte de las instancias difundidas. Sin embargo, para los expertos en la materia es importante que el cuidado del corazón sea internalizado por las personas, de tal forma que durante todo el año se tomen las medidas preventivas correspondientes, como llevando a una vida sana, con actividad física y alimentación saludable, por ejemplo. Participar en estas instancias de actividad física, ahora que no sean eventos aislados, llamar a la población que se transforme en una conducta, es cuidarme a sí mismo, yo cuidar mi cuerpo y con eso tengo un mejor pasar y mis años, que yo no sé cuánto voy a vivir, hoy en día la gente está habiendo más de 80 años en general en promedio, ojalá que sea de la mejor calidad. No tener un paciente adulto mayor que lamentablemente con enfermedades que muchas veces van mutilando mucho las condiciones de vida de los pacientes. Patologías asociadas a problemas cardíacos son la primera causa de muerte en Chile. Al día, fallecen 37 mujeres en el país por enfermedades cardiovasculares provocando más decesos que el cáncer de mamas, por ejemplo. Cifras alarmantes que sitúan a estas patologías como el principal problema de salud pública. Muchos son los temas asociados a estas patologías, la ingesta de alcohol y el tabaquismo son parte fundamental en el padecimiento de estos problemas. Según estudios internacionales, el tabaco de los cigarrillos contiene más de 50 venenos nocivos para la salud, provocando muertes por infartos al miocardio más que por cáncer. Lamentablemente, como el tabaco es un veneno lento, la gente no hace caso a los llamados. Ustedes ven que la propaganda que hay en los mismos cigarros son alarmantes, pero no se hace caso. El fumador es adicto. Con la nueva ley del tabaco, sin duda que se ha avanzado mucho en materia de salud pública. Sin embargo, falta para controlar la tasa de muertes por patologías asociadas al corazón. Lo principal es que las personas sean capaces de internalizar lo complejo de estas afecciones. Existen exámenes preventivos gratuitos a las que cualquier persona puede acceder, sin embargo, no son aprovechados y hasta ahora las personas por lo general solo acuden al médico cuando están sufriendo alguna enfermedad, pero casi nunca por precaución. Existe un programa preventivo de salud que se llama el examen de medicina preventiva, que está normado incluso por el ministerio, donde generalmente una vez al año uno debería hacerse un chequeo completo con controles de glicemia, que es el azúcar en la sangre, los niveles del colesterol, presión arterial, recomendaciones para abandonar el hábito tabáquico, también que es súper importante como enfermedad que promueve más todavía el daño en las arterias. Patologías como la diabetes, hipertensión arterial y el colesterol son importantes de prevenir, pues están asociadas a las fallas cardiovasculares más frecuentes. Si la persona ya padece alguna de estas, debe controlarse permanentemente y bajo un proceso farmacológico constante para no permitir que afecten el corazón. Algunas personas están conscientes de esto, pero otras reconocen no cuidarse y hacer justamente lo que no es recomendable, ir al médico solo por enfermedad y no por prevención. Hay que cuidarse mucho, siempre preocupa que le sube el azúcar también, porque va siempre junto y yo me cuido, como le digo, siempre estoy nivelada con la presión, así que gracias a Dios no tengo problema, y como sin sal. Lo principal pienso yo es las personas ya de edad, su control es mensualmente, la comida sana, no tanta grasa, bajar de peso, y creo que lo principales son los controles, porque si es hipertenso uno tiene que estar mensualmente viviendo acá al consultorio y retirar remedio, le dan a uno por ejemplo hora para enfermera. No me cuido con nada, con nada, ni remedio, nada. No sufro de nada, gracias a Dios. Ahora, ¿a qué usted cree que atribuye? Tengo una vida sana. ¿Una vida sana? Sí, que hago ejercicio, voy al adulto mayor, entonces lo paso bien. ¿Y eso le permite no tener ninguna complicación? Claro, sí, no, estoy bien, gracias a Dios. Los profesionales de la salud, tras varios años tratando enfermedades, se han dado cuenta que es mucho más importante prevenir y por eso la apuesta es ir cambiando los hábitos de la población, haciendo conciencia para que las personas tengan una vida más saludable y por ende más larga. La preocupación por la disminución de las enfermedades cardiovasculares es uno de los ejes de los programas del Ministerio de Salud. La idea es mediante la actividad física aportar a la reducción de las patologías cardiovasculares de tal forma que las personas tengan una vida más saludable, consuman menos grasas, se preocupen de la calidad de alimentación de los más pequeños y eviten el tabaquismo.